Ante una gran multitud de personas concentradas la noche del 15 de septiembre en el Zócalo de San Luis Zacatlán, el alcalde Adair Hernández Martínez, acompañado del Cabildo, dio el tradicional grito de independencia, conmemorando así el 213 aniversario del inicio de la lucha armada por la libertad de México. Durante la emotiva ceremonia, el presidente municipal hizo tañer la campana de dolores, vitoriando así a los febres mexicanos. ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Viva los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Posteriormente a la ceremonia protocolaria del grito, se entonó el glorioso himno nacional mexicano y después comenzó el espectáculo de cohetes y fuegos pirotécnicos. De un acto histórico en nuestro país, el inicio de la lucha por la independencia de México. Y hoy nos da mucho gusto encabezarla, toda vez que encabezamos el gobierno en San Luis Acatlán y nos da mucho gusto haber tenido esta oportunidad de realizar estos festejos. Durante el programa presentaron a los personajes que forman parte de la danza de los apaches, la América, la Reina, la España y Cuauhtémoc. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias. ¡Viva México!